Señora, sigue la música, sigue la sigo, Internacional Supermix Y celebramos sonomásticos, de Luchito Nador ¡Eso! ¡Giro, oh! Y disfrutando con la linda gente de Quilmaná, Caliente Y celebrando sonomásticos, del señor Luchito Navarro ¡Con cariño! 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 ¡ino de Ad purpura! ¡Se por clara! ¡ Me voy a dejar volver a amar, y todo el mundo me voy a enamorar Me pago en su culpa de llorar, y siempre es la hora de marcar Y seguimos con más durantadas, y viene este tema, qué triste final, qué triste final terminó nuestro amor Qué poco tiempo duró nuestro amor, la ilusión de quedarte entre mis brazos Dime cómo podré vivir sin ti, me faltaste dos veces que tú te viste Qué poco tiempo duró nuestro amor, la ilusión de quedarte entre mis brazos Dime cómo podré vivir sin ti, me faltaste dos veces que tú te viste Entendí que tu muero era pagable, y que solo vuelvo en los cientos de esta vida Solo me quedó llorar con los recuerdos, y las sueños que dejaste en mi corazón Entendí que tu muero era pagable, y que solo vuelvo en la ilusión de esta vida Solo me quedó llorar con los recuerdos, y las sueños que dejaste en mi corazón Entendí que tu amor no era para mí Y qué poco tiempo duró nuestro amor, la ilusión de quedarte entre mis brazos Dime cómo podré vivir sin ti, me faltaste dos veces que tú te viste Entendí que tu amor no era para mí, y que solo fue una ilusión de esta vida Solo me quedó llorar con los recuerdos, y las sueños que dejaste en mi corazón Entendí que tu amor no era para mí, y que solo vuelvo en la ilusión de esta vida Solo me quedó llorar con los recuerdos, y las sueños que dejaste en mi corazón Ya no sufras corazón, ya no llores, algún día volverá Y qué crece que tu amor no era para mí, y que solo vuelvo en la ilusión de esta vida Y que crece que no era de nuestra historia de amor, y que solo vuelvo en la ilusión de esta vida Es el final de nuestra historia de amor, y no entiendo el por qué terminó De tanto el destino que te apartó de mi corazón De tanto me siento Mercedes Alguéz y Luciana Mercedes Juan Caio Perú Sigo disfrutando señoras y señores Internacional Supermix Luciana Navarro, feliz cumpleaños Decías que tú me querías Pero mentira, todo era falso Jurabas que tú me amabas Mentira, todo era falso Decías que tú me querías Pero mentira, todo era falso Jurabas que tú me amabas Mentira, todo era falso Decías quererme con vanidad Con puras mentiras y falsedades Besabas que tú me amabas Con puras mentiras y falsedades Besabas que tú me amabas Mentira, todo era falso Decías que tú me amabas Decías que tú me amabas Pero mentira, todo era falso No jurabas que tú me amabas No jurabas que tú me amabas Mentira, todo era falso Decías que tú me amabas Decías que tú me amabas Decías quererme con vanidad Con puras mentiras y falsedades Besaba tus labios hasta llorarlas Mentira, ¿dónde era? ¡Súbalmix y orquesta! Recordarás sin embargo los días que hemos vivido Ya me enterosé y te infierno y llorarás toda tu vida Recordarás sin embargo los días que hemos vivido Ya me enterosé y te infierno y llorarás toda tu vida ¡Súbalmix y orquesta! 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 ¡Qué bonito! Así cantando que tú me has conocido Así cantando que te estoy olvidando 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 ¡Súbalmix y orquesta! 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 También yo he sufrido ¡Súbalmix y orquesta! ¡Súbalmix y orquesta! ¡Súbalmix y orquesta! ¡Súbalmix y orquesta! Y así los dos por el mundo En busca la dicha que nos falta Y como quisiera palometa ¡Fundirme pilla a la pilla! Y así los dos por el mundo En busca la dicha que nos falta ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Es! ¡Es! ¡Eso! 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 ¡Es! Entonces en la campanita de mi pueblo el triste gestante canto Seguramente se caza el hombre de tanto amajado La campanita del pueblo de Cristo está tocando Seguramente se caza el hombre de tanto amajado ¿Acaso tú nomás se les paró? ¿Acaso tú nomás sabes querer? ¿Para que los ciegos lloren? ¿Para que mi corazón se usó? ¿Acaso tú nomás se les paró? ¿Acaso tú nomás sabes querer? ¿Para que los ciegos lloren? ¿Para que mi corazón se usó? ¡Vamos, saltando, 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 saltando! ¡Así, así, saltando, saltando, saltando! ¡Sube, mi guía, que está! La campanita del pueblo de Cristo está tocando Seguramente se caza el hombre de tanto amajado La campanita del pueblo de Cristo está tocando Seguramente se caza el hombre de tanto amajado ¿Acaso tú nomás se les paró? ¿Acaso tú nomás sabes querer? ¿Para que los ciegos lloren? ¿Para que mi corazón se usó? ¿Acaso tú nomás se les paró? ¿Acaso tú nomás sabes querer? ¿Para que los ciegos lloren? ¿Para que mi corazón se usó? ¿Ves? ¿Cómo dicen? Y te quise, yo te llamé, y por mucho tiempo yo te esperé Pero ahora yo te olvidé, y por ahora tengo a otro querer Y te quise, yo te llamé, y por mucho tiempo yo te esperé Pero ahora yo te olvidé, y por ahora tengo a otro querer Seguimos señoras y señoras, ya me gozando Con internacional, su permiso, y esta fiesta yo lo más, digo yo Chito Navarro Marco Antonio, a ver, tres unas por el cumpleaños Y una más de yapa, y una más de yapa ¡Bravo! Vuelvan los acuerdos, yo Chito Navarro ¿Cuántos comentarán? Muchos me morarán Pero no te importa manera, mi amor porque eres un señor ¿Cuántos comentarán? Muchos me morarán Pero no me importa manera, mi amor porque eres un señor Dile a tu mamá, cuéntales a tu papá, que nuestro amor es puro y santo Dile a tu mamá, cuéntales a tu papá, que nuestro amor es puro y santo ¿Cuántos comentarán? Muchos me morarán Pero no me importa manera, mi amor porque eres un señor ¿Cuántos comentará? ¿Cuántos temorará? ¿Qué tal no importa la vida? ¿Un amor de ti es sincero? Dale a tu mamá y contará a tu papá Que nuestro amor es pura y santo Dale a tu mamá y contará a tu papá Que nuestro amor es pura y santo ¡Chapatea, chapatea! Así, así ¡Vamos siempre! ¡Vamos bailando! ¡Eh, eh, eh! ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos, amigo! Y cierra esos soquitos, marito lindo Ven a mi casa, gozaremos Déjate, cerro, déjate, despacita Vamos por ti a quien se acerque Y cierra esos soquitos, marito lindo Ven a mi casa, gozaremos Déjate, cerro, déjate, despacita Y amor por ti es sincero ¡Vamos, franco! ¡Eso! ¡Bien, listo! ¡Bien, listo! ¡Bien, listo!